Hey que tal amigos y amigas de YouTube, yo soy Ángel Pocket01 y bienvenidos a un pequeño aviso que me gustaría mucho que vieran. ¿Y bien de qué se trata? Bueno, no sé si alguno de ustedes en la audiencia ha llegado a oír o conoce acerca de un canal de Halo Megablogs que está en Reino Unido llamado DS Smoletune. Bueno, dudo que muchos de ustedes lo conozcan, tal vez unas 100 personas de mi audiencia, pero ese no es el caso. El caso es que este canal está organizando un concurso para Navidad. En el concurso para ganar lo que tienes que hacer es una pequeña stop motion de 2 a 6 minutos. Y aparte de esto, pues obviamente subirla a tu canal, decirles a ellos, mandarles un correo para que vean tu stop motion, ya vean si califica o no, todo eso. El caso es que voy a subir la stop motion que hice para este concurso porque decidí entrar el jueves de esta semana. Pero la stop motion está en inglés, así que si quieren verla en español, también tengo una versión traducida la cual subiré más tarde ese día si puedo o el viernes junto con la review. Uno de esos dos días. Sé que aún no es Navidad, pero la fecha límite para enviar tu stop motion es el primero de Diciembre. Así que no puedo atrasarme hasta que sea Navidad para enviárselas. Pero igual, ¿por qué no un poco de espíritu navideño antes de tiempo? Y otra cosa que les quería decir, es una pregunta frecuente que me hacen bastante. ¿Cuándo Memorias de Crowler 4? ¿Cuándo un nuevo episodio de las Crónicas de Shadow? Bien, Memorias de Crowler 4 está programado para Diciembre. Para después de los primeros 15 días de Diciembre, ya estarán viendo por ahí Memorias de Crowler 4. Y la verdad, nunca dije que iba a seguir subiendo videos de Shadow, o sea, de las Crónicas de Shadow. Eso fue como un pequeño prólogo lo que vieron, pero veo que a muchos les gustó. Y pues les quería proponer un pequeño trato. Si ustedes me pueden ayudar a ganar el concurso, porque en el concurso de premio es un mamut, haré Memorias... no, Memorias no. Haré las Crónicas de Shadow una serie mensual, que significa un capítulo por mes. Así que, si llego a ganar, verán aproximadamente unos 10 u 11 capítulos en el 2014 de las Crónicas de Shadow. Solo para que lo piensen, lo piensen un poco. Pero sí es algo que me gustaría bastante, porque, bueno, ¿quién no quiere un mamut? Y aparte, me gustaría competir con gente de otros países, para que vean que no solo en Estados Unidos, o no solo en Canadá, o en Reino Unido, se pueden hacer videos de calidad. Así que bien, el jueves, como ya les dije, estaré subiendo el Stop Motion. Creo que lo que tienen que hacer para votar por mí es, no recuerdo si ir al canal de ellos y buscarme en Stop Motion y darle like, o en Facebook una página. Eso se los diré en unos días, cuando me enteré bien del asunto. O más bien, en unas semanas, porque la fecha límite, como ya dije, es hasta el primero de diciembre, y creo que después de eso ya empiezan las votaciones. Pero bien, les diré bien lo que pasa dentro de unas semanas. Por lo mientras, ya, como les dije, subiré el video el jueves, y si llego a quedar entre los finalistas, o si llego a ganar, tendrán bastante Shadow. Shadow de sobra, cada mes. Así que bien, yo soy AngelPocket01, espero que consideren bastante lo que les digo. Y bien, también espero que se esperen bastante el video del sábado, no del viernes, del sábado, porque estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Así que yo soy AngelPocket01, y nos vemos hasta la próxima. Hasta el jueves. Adiós.